Comenzamos, como cada jueves, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que, en primer lugar, se ha acordado iniciar de urgencia las inversiones necesarias para acometer la rehabilitación del monasterio y las infraestructuras del municipio de Santa María de Huerta, en Soria. Recordarán que, tras las inundaciones que se sufrieron en este municipio el pasado 9 de septiembre, el mismo día hubo ya una visita de los directores generales de Patrimonio y Protección Civil precisamente para avanzar en lo que debe ser una respuesta urgente ante situaciones complicadas que, además, ya se habían producido en otro momento derivadas de inclemencias meteorológicas como son las inundaciones. En este momento, el Consejo de Gobierno lo que ha planteado es iniciar de urgencia actuaciones que, en su conjunto, finalizarán al año que viene, antes de verano, es la previsión, y tendrán una financiación superior al 1.250.000 euros. Desde 1.250.000 euros, 550.000 ya se van a empezar a aplicar con carácter urgente, ya se van a empezar a tomar medidas con carácter urgente en áreas como es el muro de sostenimiento del tramo urbano, competencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con una inversión de 100.000 euros, 50.000 euros para la recuperación y restauración de la zona del cementerio, también afectada por las inundaciones, en este caso por parte de la Consejería de la Presidencia, y la actuación, lógicamente, más completa le corresponde a la Consejería de Cultura y Turismo. 1.100.000 euros, con cargo a esta Consejería, en tres fases de inversión y de actuación. La primera de ellas, 400.000 euros, también tendrán este carácter urgente y se destinarán a la reparación y eliminación de escombros para poder seguir avanzando en las actuaciones de la segunda fase, que contemplarán lo que es todo el reacondicionamiento con una cuantía de 600.000 euros. Y, finalmente, la tercera fase de actuaciones será aquella que determine actuaciones preventivas para evitar que vuelvan a suceder este tipo de actuaciones y que, cuando haya inundaciones, estemos preparados para poder afrontarlas. Y esta última fase contempla 100.000 euros de actuación. Además de la Constitución, como saben, de una mesa técnica que va a determinar precisamente qué actuaciones son las que hay que realizar para prevenir este tipo de inundaciones, teniendo en cuenta las características de la zona. Por lo tanto, una actuación importante en el municipio y en un bien patrimonio de todos que hay que conservar, como es Santa María de la Huerta. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, un decreto por el que se regula la ordenación y currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado en las enseñanzas de idiomas en Castilla y León. Hay que recordar que las escuelas de idiomas en este momento tienen en torno a 19.500 alumnos. Son 14 escuelas, como saben, y más de 22 secciones que están asociadas a ellas. El decreto lo que hace es establecer esta ordenación y el currículo propio de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de alemán, chino, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso, además de cuando el español se considera lengua extranjera para terceros. La aplicación de esta norma en escuelas oficiales tiene la explicación total y completa de la organización, horas lectivas y el número de cursos para cada uno de los niveles. Simplemente precisar que las enseñanzas de los niveles intermedio B1, intermedio B2 y avanzado C1 y C2 se implantarán en el año académico 2018-2019 ya. Por lo tanto, esto ya está avanzado en lo que es el decreto, en los términos en los que hoy se aprueba este decreto. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para completar, como veíamos, la red y sustituir instalaciones de gasóleo por biomasa en institutos de educación secundaria. 473.000 euros para dos centros de educación secundaria en el medio rural. El primero de ellos, Santa María del Carrizo, en León, Carrizo de la Ribera, y el segundo en Vega del Pirón, en Carbonero, el mayor. Dos centros en el medio rural, apostando por la energía alternativa, por la biomasa, precisamente, como saben, está apostando la Junta de Castilla y León como energía renovable y con recursos autóctonos. Y el tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar una inversión de más de 459.000 euros para la redacción del anteproyecto de cableado interior en los centros educativos, a fin de poder prestar servicios TIC. Recordarán que la semana pasada, precisamente, aprobamos varios expedientes vinculados a lo que es la implantación de las nuevas tecnologías de Internet en el medio rural. En este caso, 459.244 euros, que se suman al 1.300.000 que aprobamos la semana pasada para contar con esta red exterior. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado destinar 1,3 millones de euros a ampliar y mejorar la edad del municipio valentino de Carrión de los Condes. Esto se corresponde con el 80% de la cuantía total de la inversión, teniendo en cuenta que la diferencial aporta el ayuntamiento, el 20% el ayuntamiento. Por lo tanto, la inversión completa superará el millón 660.000 euros. Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado la aprobación del área de rehabilitación urbana La Puebla Norte, en Ponferrada, que supondrá la rehabilitación de 300 viviendas. Estamos hablando de la declaración necesaria, la declaración formal que permitirá la creación del consorcio por parte del ayuntamiento, el convenio posterior y ya la ejecución de las obras. 300 viviendas en dos fases de 150 cada una de las fases. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación una inversión de más de 800.000 euros para adecuar el local de la nueva oficina de empleo del EZIL en Ávila, en la que hay 27 trabajadores, tanto del EZIL como del SEPE. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos son los que se destinan más de 2,9 millones de euros para el buen funcionamiento del sistema de contratación, compras y logística de SACIL. Estamos hablando de una contratación de dos años prorrogable por otros dos para el mantenimiento del sistema integrado Saturno. Asimismo, para suministrar material sanitario al Complejo Asistencial Universitario de León, en concreto endoprótesis coronarias en diferentes tipos, Sanidad ha presentado para su aprobación un expediente de 1,4 millones de euros. Y, finalmente, la compra de 200.000 vacunas para la próxima campaña frente a la gripe. Estamos hablando de 1.144.000 euros que garantizan el acceso universal y gratuito a la inmunización frente a la gripe para la población. Como saben, hubo un expediente aprobado en los mismos términos que suponía una inversión de más de 2 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando en su conjunto de 3.150.000 euros para este tipo de vacunas frente a la gripe. Estos son los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. Y, a partir de este momento, estamos a su disposición. ¿La pandemia controla la gripe cuando empezaría? Lo determinan los profesionales en función de cómo venga también la evolución en este momento. Y con estos calores… No, hombre, suele tener una fecha estimada cada año, pero depende también de… Fundamentalmente lo determinan los profesionales, que son los que saben, las personas de epidemiología que trabajan en la consejería de sanidad. Ayer, después de la reunión con Vestas, hubo, digamos, unas informaciones, no sé si contradictorias. Industria, por una parte, dice que había un principio de acuerdo. La Junta y los sindicatos no lo reconocen. No sé si ha habido algún problema de coordinación entre las dos administraciones. No se trata de una cuestión de coordinación, sino de una realidad. Y es que Vestas no ofrece nada. Y si no ofrece nada, no hay nada que acordar. Lo que tiene que hacer Vestas lo tiene muy claro. Lo tenemos claro desde la Fundación Anclaje. Lo tiene claro la Junta de Castilla y León. Y yo creo que también, por desgracia, los propios trabajadores y el ministerio. Y es que no se puede cerrar Vestas. Y si Vestas se cierra y el ERE llega a su término, teniendo claro que nuestro objetivo fundamental es que ni haya cierre ni haya ERE. Y estamos en la misma situación que la semana pasada. Un cheque en blanco, desde luego, no le vamos a dar a Vestas. Credibilidad, ninguna. Compromiso encima de la mesa, ninguno. Por lo tanto, posibilidad de acuerdo, cero. ¿Cuál ha sido el planteamiento de la Fundación Anclaje? En primer lugar, enviar lo que debe ser de verdad un plan alternativo. Un plan de industrialización. Un plan industrial serio y real. En primer lugar, si no quiere mantener la actividad empresarial, si no quiere seguir en Villadangos, en León, lo que debe hacer es buscar una alternativa inmediata y en el menor tiempo posible en la que se garantice cuando menos el mismo empleo que hay en este momento. Eso es inamovible. Si no hay una garantía de que los 350 personas se mantengan en los puestos de trabajo, con ellos o con otra empresa que puedan buscar otra alternativa, no hay acuerdo posible. Y si tampoco son capaces de esto, al menos, lo que deben plantear es un fondo de industrialización. Que pongan dinero encima de la mesa. Han tenido más de 800 millones de euros de beneficio el último año. Que pongan dinero encima de la mesa y el plan industrial lo trabajamos nosotros. Desde luego, con garantía de venta y con posibilidades de venta. Pero lo que no vamos a consentir es que se vayan de rositas. Lo que no vamos a consentir es que se cierre sin ninguna alternativa y solo diciendo que tienen voluntad de hacer algo, de vender en algún momento, de buscar salidas a los trabajadores. No. Las cosas, cuando están, se firman. Pero cuando no hay nada encima de la mesa, ni hay acuerdo, ni hay nada que firmar, ni hay nada que acordar. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León no vamos a bajar un APIC las reclamaciones, las exigencias. Y entiendo que en esto estamos todos juntos. El Ministerio, la Junta de Castilla y León, los trabajadores, el Comité de Empresa. Y todo ello a través de la Fundación Anclaje con los sindicatos y los representantes también de la patronal. Eso es lo que la iba a preguntar. Si la colaboración entre la Junta y el Gobierno no se ha resentido después de lo que pasó ayer. Desde luego, nosotros, por nuestra parte, ni se ha resentido ni se debe resentir. Ellos se han creído lo que ha dicho la empresa. En un momento determinado han considerado que eso podía ser suficiente. Pero, insisto, no lo es. Porque no hay nada nuevo encima de la mesa. Es que el que planteen estar hasta el mes de diciembre, claro, es su obligación. Faltaría más. Tienen que terminar de entregar los productos que tienen vendidos. Es que eso no es decir nada. El que planteen mantener la fábrica hasta diciembre de 2019, que la van a mantener limpia y aseada para poderla vender. Pues bien, pero eso no resuelve nada tampoco. Por lo tanto, vamos a ser serios. Si hacen una propuesta de venta y solo tenemos estas tres opciones. Que se mantengan en la actividad y que no haya aire. Que vendan y que aseguren que hay otra empresa que mantiene los puestos de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores. Y, si no, que pongan dinero encima de la mesa para que podamos mantener la industrialización y el empleo con otra empresa en la zona. Desde luego, si podemos vender la empresa a otro empresario sin coste, será mucho más fácil que se mantenga teniendo en cuenta, insisto, los beneficios que ha tenido Vestas el grupo en el último año. ¿Ha aparecido el nombre de alguna otra empresa que esté interesada en hacerse eso a cargo a coste? Si no sabemos con qué condiciones no podemos ofrecer. Lo que queremos es tener claras al menos las condiciones. Si quieren vender, desde luego, del mismo grupo y con la misma actividad será más sencillo. Si lo que plantean es buscar un comprador y exigen un precio desorbitado y, además de otra actividad, se pueden comprometer a intentarlo. Pero ya sabemos lo que supone eso, la nada. Eso no lo vamos a afirmar, desde luego. Pero seguiremos trabajando para que haya un acuerdo. Desde el Ministerio se ha insistido esta mañana en que había un acuerdo del que, finalmente, se descolgaron tanto Junta como Sindicatos. Y ha mostrado, incluso, su perplejidad por que eso ocurriera, porque dice que estaba cerrado desde el martes. Así que no entendían por qué, cuando se había convocado para hablar de ese acuerdo, de repente se tomara esa decisión de última hora. Mire, realmente se viene trabajando desde hace tiempo. Quiero recordar que hubo una primera reunión a la que la Junta no fue invitada. Y, bueno, pues tenemos nuestras dudas de por qué eso ocurrió. Después se ha seguido trabajando ya con la Fundación Anclaje y la Junta de Castilla y León en varias reuniones de trabajo. La última se convocó un día por la tarde para el día siguiente por la tarde, prácticamente ni un día de diferencia. Aún así, todos los miembros de la Fundación Anclaje han ido a la reunión. Y cuando estaban llegando a la reunión llegó una especie de documento de acuerdo en el que no ponía nada. Entonces, eso no puede ser un acuerdo. O sea, una declaración de intenciones genérica, sin futuro y que aboca el cierre absoluto a la empresa y en el que la empresa no pone nada. Díganme ustedes qué ha cambiado de la semana pasada a hoy. Es que no ofrecen nada. Es que decir que vamos a intentar vender y tenemos voluntad de que alguien compre la empresa. Bueno, pues al día siguiente le piden una barbaridad de dinero y evidentemente nadie la va a comprar. Esto es así. Entonces, lo que exigimos y no vamos a bajar nuestras exigencias ni un ápice, que quede claro, es la recolocación de las 350 personas. Nuestra obligación es defender a los trabajadores y defender la actividad económica en la zona. No solo de esos 350, sino de los 2.000 que se pueden ver afectados. Yo no sé si esto tendrá algo que ver con otras factorías que hay en otras zonas del país. Desde luego, a Castilla y León le preocupa Villadangos y la actividad de Vestas en Villadangos. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si Vestas unilateralmente decide el cierre? Es verdad que el ERE lo tienen que aprobar las instituciones, pero no sé de qué manera podrían frenarlo. En principio, desde luego, vamos a seguir en las negociaciones y esperamos seguir con el ministerio, porque es nuestra voluntad y es su obligación. Punto primero. Y segundo, ahí estamos trabajando a nivel europeo y estamos trabajando en todas las medidas posibles, con un viaje a Bruselas la semana que viene, para intentar revertir esta decisión y para intentar que Vestas revierta la decisión o, cuando menos, ponga dinero encima de la mesa, que menos que lo que se ha llevado de dinero público. ¿Entiendo que niegan que hubiese un acuerdo, como ha dicho hoy el ministerio, en el que se incluye a la Junta y a los sindicatos? No había un acuerdo. Si hubiera habido un acuerdo, estaría firmado. Puede haber propuestas de unas partes y de otras, pero cuando algo es acuerdo es porque está firmado. Si no se ha firmado por ninguna de las partes, entiendo que es que no ha habido acuerdo. Lo entendemos todos, no solo el Gobierno. Un acuerdo se materializa en una firma en la que coinciden las voluntades o coincide alguna voluntad. En este caso, es que… El ministerio insiste que se prevé que el acuerdo se firme en los próximos días. Ojalá. Desde luego, nuestra voluntad es seguir trabajando, pero se firmará si se cumplen las condiciones que les he mencionado. ¿Hay algún antecedente de alguna empresa que se haya deslocalizado y haya puesto ese fondo que piden ustedes ahora para la recolocación de los trabajadores? Pues en este momento lo desconozco, pero no debe ser una práctica inhabitual. Es decir, que sí que es uno de los planteamientos que se hacen para garantizar que hay una transición entre una empresa y otra. Ha habido empresas que se han vendido a coste cero, que no es el fondo, pero es otra opción vender la empresa prácticamente a un coste simbólico para garantizar que haya otra que se pueda instalar. Es una de las alternativas, por ejemplo. Hoy está la ministra de Transición Ecológica visitando Valladolid. Ha tenido oportunidad la Junta de trasladarle, ya no un tema a Vestas, pero también el tema de minería, después de su comparecencia ayer en el Congreso, donde dejó bien claro que el 31 de diciembre es el día final de la minería. Ella ha insistido hoy en que se está trabajando con los ayuntamientos para intentar buscar alternativas que desde la Junta se planteaban a más largo plazo que lo que ahora se plantea al cerrar el día 21 de diciembre. Mire, realmente yo de esta ministra es que poco bueno puedo decir, más que por una vez le tengo que dar la razón al señor Tudanca. Tenemos una muy mala ministra de Energía, muy mala ministra de Energía, la peor que ha tenido desde luego España y desde luego para esta comunidad autónoma. Creo que no se puede despreciar más a la sociedad de Castilla y León, no se puede despreciar más a los ciudadanos de la comunidad autónoma y especialmente a los de las cuencas mineras que apoyando a las eléctricas, anticipando diez años el cierre respecto a lo que establece la Comisión Europea y además con falsedades. Esto de que es que si se desaparece el carbón baja la factura de la luz. Ayer mismo se firmó un acuerdo en las cuencas mineras en el que se ha remitido un informe a la ministra y se demuestra justo lo contrario. Gobernar simplemente por ideología, sin tener en cuenta las consecuencias, creo que no es lo que debe hacer un gobierno. Creo que deben ser responsables, deben saber las consecuencias y medirlas antes de plantear alternativas de este tipo. Vemos que además plantea la rebaja del impuesto, bien, después de haber subido más de un 20% de la factura de la luz, plantear que se reduce en dos puntos, teniendo en cuenta que quien realmente deja de pagar el impuesto son las eléctricas, pues yo tengo mis dudas de que sea para beneficio de nadie. El plantear que no hace falta el carbón, cuando hace un año vimos que si no hubiera sido por el carbón y por la energía derivada de él y las térmicas, no hubiéramos podido encender la luz ni tener energía en los domicilios, pues creo que es una irresponsabilidad absoluta por parte de la ministra. Y desde luego venir aquí a contarnos estas cosas, yo no sé si al final irá Rodiezma a inaugurar también el curso político, porque es lo que nos falta, que explique a las personas de las cuencas mineras lo que está pasando. Sí, yo le quería preguntar por la previsión de la Junta para la aprobación del techo de gasto y de los presupuestos. En anteriores años, por ejemplo, el techo de gasto ya se había presentado, no sé qué previsiones tienen y si confían en aprobar los presupuestos o presentarlos en tiempo. La Junta de Castilla y León está trabajando, como todos los años, en la elaboración de los presupuestos, pero hoy por hoy la incertidumbre la genera el Gobierno de la Nación. Mientras no haya datos, mientras no haya información presupuestaria del Gobierno de la Nación, en principio es muy difícil elaborar los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Pero, en cualquier caso, nosotros, como siempre, hemos trabajado y lo tenemos preparado para, si se da el caso y la circunstancia de que hay presupuestos del Estado, y tenemos las cifras, el techo de gasto, las entregas a cuenta, ustedes saben perfectamente lo que es. ¿Se acunda la idea de la consejera de Economía de que se cobre por probarse la ropa a la gente? No, creo que la consejera de Economía haya respondido a esa cuestión. Sí, parece que se han levantado algunas alarmas en el sector agrario o ganadero por el tema del caso de peste porcina en Bélgica. De hecho, creo que hoy había una reunión. ¿Se va a tomar algún tipo de medida por parte de la Junta? Bueno, realmente no es nada nuevo, es nuestro procedimiento habitual. En el mes de abril, el 9 de abril, quiero recordar, en el Consejo Consultivo, en el Comité Consultivo a nivel nacional, yo exigí que se impidieran totalmente los movimientos de jabalís desde Rumanía, que es donde estaba el foco, que se impidiera el movimiento a nivel europeo, porque la única forma de garantizar que se desplazara era precisamente esa. Desde ese momento hasta hoy hemos realizado múltiples actuaciones buscando y planteándolo a través de la Guardia Civil para que extremaran los controles, realizando controles de todos y cada uno de los movimientos de ganado que llegaban a la comunidad, trabajando en varias jornadas formativas con nuestros profesionales, con los de las asociaciones, de porcina ocultores, con las organizaciones agrarias. Es decir, venimos realizando actuaciones de prevención y de control y extremando las medidas de bioseguridad desde el mes de abril, que se conoció el primer caso que supimos de esta situación en Rumanía. El hecho de que ahora esté en Bélgica lo que hace es que extrememos aún más la precaución y que estemos preocupados, como no puede ser de otro modo. Lo que se puede y lo que se debe hacer es extremar todas las precauciones desde los propios ganaderos y por eso, precisamente, seguimos con reuniones para informar y asesorar a las organizaciones profesionales agrarias que lo puedan trasladar y a las asociaciones de porcina ocultores para que extremen las medidas de bioseguridad. Aún así, es un tema nacional, no solo de Castilla y León. Y a nivel nacional también se deben establecer todos estos mecanismos y estos controles de seguridad. Volviendo a los presupuestos, ¿la Junta, entonces, da por hecho que no se pueden presentar en plazo? No, no damos por hecho nada hasta que no sepamos si vamos a tener plazo o no. Pero vemos cómo lo que se está planteando a nivel nacional, pues, para buscar artimañas y entresijos a la aprobación de los presupuestos es de dudosa legalidad por un lado y, desde luego, de dudosa ética por otro, si me permiten, tanto en el fondo como en la forma. Si vamos a las formas, es que ningunear al Senado es poco menos que un asalto a la democracia. Es que en el Senado están los representantes del territorio, de los ciudadanos en el territorio. El saltarse un trámite obligado, como es la aprobación en el Senado, creo que, desde luego, y de estas formas, en poco contribuye. Y me van a perdonar que, además, también me parezca y valore muy negativamente el desprecio que supone incluir esto en la ley contra la violencia de género. Hoy mismo hemos tenido un caso en Castilla y León, en Sahagún. Creo que el utilizar una ley tan importante como la violencia de género para incorporar una artimaña y ningunear al Senado, pues, tiene un nombre poco agradable de pronunciar, cuando menos. Pero es que, en el fondo, lo que está tratando el señor Sánchez es, precisamente, de empezar un camino hacia la ruina al que, desde luego, no estamos dispuestos a ir. No queremos volver a recorrer el camino hacia la ruina que ya recorrimos cuando gastamos más de lo que tenemos. Aprobar gasto por encima de nuestras posibilidades queda muy bien. Cumplimos y podemos decir a todo el mundo que le vamos a dar lo que quiere. Pero es que, aunque eso políticamente sea muy cómodo, no es responsabilidad política. No puede un político decir a todo que sí solo por el hecho de quedar bien. Creo que la política es mucho más que la pasarela. Es la responsabilidad. Y en la responsabilidad entra el gastar lo que se tiene. No, prometer lo que no se puede dar. Y muchísimo menos, sorteando a la representación de los ciudadanos.